Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de www.caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias. Mucha atención que esta mañana se registró el hurto a una bicicleta en la vía que comunica a San Antonio de Atenas, área rural de la ciudad de Florencia. Me acompaña precisamente Oscar Neuta, quien es el padre del joven que le fue hurtada la bicicleta esta mañana. Oscar, bienvenido a Caquetá Noticias. ¿Y cómo fueron los hechos? Buenos días, muchas gracias. Sí, la situación se presenta hacia las 6.50 de la mañana cuando retornamos hacia nuestro hogar, nuestra casa, y mi hijo se adelantó un poco, unos 200 metros de la vista mía, y estos tipos aprovecharon el momento y lo bajaron de la bicicleta y se lo llevaron a la bicicleta. Se informa la policía y se informa por los grupos y es de esta manera que se hacen la reacción y dan con el paradero de los tipos. Y recuperan la bicicleta. ¿Ellos en qué se movilizaban? ¿Cómo se llevaron la bicicleta? En una motocicleta boxer negra con verde. Eso fue todo muy rápido. De todas formas, hubo unas personas que también nos ayudaron ahí a reaccionar, pero no se pudo hacer mucho. Ya en el momento pasó y ya fue cuando la policía empezó a hacer seguimiento por cámaras y dieron con el paradero de las personas. ¿Le dijeron algo? ¿La amenazaron con algún arma? Con un cuchillo, lo intimidaron. ¿Y cómo vio usted el actuar de las autoridades ya que recuperaron la bicicleta el mismo día? Muy oportuno, muy oportuno, muy rápido. La verdad pues no me lo esperaba que fuera tan la reacción de ellos, pero sí, fue contundente, fue rápido. Menos de dos horas ya han recuperado la bicicleta por la situación de las cámaras y todo esto. Nos ayudaron muchísimo. ¿Se llevaron un buen susto? Claro, queda uno con el sin sabor porque sale a practicar deporte para estar bien de salud, para estar bien con la familia y esto. Y estos tipos le interrumpen a uno de esta manera, es siempre algo molesto y pues deja preocupante porque pudo haber pasado a mayores y de pronto mi hijo no hubiera entregado la bicicleta como lo hizo. Entonces queda uno como sorprendido y algo inquieto. Muchas gracias a Oscar Neuter quien da a conocer precisamente sobre el hurto a la bicicleta a su hijo esta mañana en la vía que comunica San Antonio y Atenas, área rural de Florencia, la cual ya fue recuperada por las autoridades. Se recomienda a los ciclistas no salir solos para cualquiera de esta ruta ya que se está presentando este delito del hurto a bicicletas aquí en la ciudad de Florencia. Soy José Martín, informando con la Cámara del Patrimurcio para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Empresa de Servicios de Florencia Cerva. Haz parte de la vigésima tercera versión del concurso municipal El Cuento del Agua. Lo puedes hacer en casa con la ayuda de tus padres y docentes, con un dibujo, fotografía, cuento, pintura, maqueta, friso o propuesta de conservación. Recepción de trabajos hasta el 15 de agosto del 2020 en la sede centro de Cerva. Verifica los lineamientos del concurso en www.cerva.com y en nuestra página de Facebook. Fomentemos el cuidado de los recursos naturales. Agua, valiosa para la vida. Cuídala.